Juegos Juguetes y Coleccionables Como a nosotros también nos fascina todo lo que hace Papo con Paladinos en México Y bueno pues me encuentro con la señora Blanca, señora ¿cómo está? Muy bien, gracias Yo muy contento de verla, ella es una asidua del coleccionismo Su hija es coleccionista de varias cosas, pero usted no se queda atrás Y cuando tuvimos el honor de platicar con su hija y de conocerla a usted también señora Pues nos comentó que tenía una colección y coleccionaba usted juegos de té Y yo dije, juegos de té, está como medio raro ¿no? Pero cuando nos empezó a mostrar las cosas que tenía en la colección Híjole, fue una verdadera delicia ¿Cómo empieza esta historia de coleccionar jueguitos de té? Bueno, esto era cuando mis niños estaban chicos No querían comer, eran muy melindrosos Y empecé a comprar vajillas de diferentes modelitos Para que ellos se motivaran para comer Y cuando me di cuenta, pues ya eran muchas vajillas que tenía en casa Y ellos crecieron Crecieron y pues ya volaron Y me seguí con las vajillas Pero ya no vajillas en casa, sino que en miniatura Empecé con las miniaturitas Y en casa pues tengo las vajillas que tengo desde que mis hijos estaban chicos Y cada mes voy cambiando una vajilla Para que se vaya alegrando la casa Y de acuerdo a la temporada también Y las miniaturas sigo comprando porque me atraen Me atraen Cuando veo una, la compro O ya las personas que me conocen Me regalan una miniatura de tal lado donde van Y me atraen mucho Y esto es lo poquito que traje Porque no se puede traer todo Oiga, señora Blanca Y fíjese que a mí en especial me llama la atención algo Bueno, a nivel mundial hay muchas miniaturas Pero aquí en México hay una gran manufactura en la artesanía de miniaturas En distintos lugares del país Hay distintas regiones que hacen miniaturas espectaculares Sí, las hacen en Guadalajara En Puebla En Querétaro También conseguí una miniatura en barro También he conseguido en Toluca Toda la artesanía que hay aquí Yo la he comprado en barro Porque se me hace muy tradicional Las vajillitas miniaturas en barro Y bueno, pues obviamente habrá algunos jueguitos de algunas vajillitas que sean de otros países Sí Algunos sí Algunos vienen de Francia De China Vienen de este... Ya son varios regalos que me traen las personas que van por allá Sí Oiga, ¿y qué tan difícil es conseguir estas vajillitas? Bueno, obviamente sí hay unas que vienen de otros países y demás Pero aquí en México, ¿qué tan difícil es conseguirlas? Digo, yo en lo personal las he visto muy poco Pero usted que se dedica también a coleccionar esto ¿Qué tan difícil es conseguirlas? ¿Y qué tan costoso puede ser? Pues hay de precios Porque la más económica la he conseguido en 15 dólares En 15 dólares Y de ahí va subiendo Entre más chiquita, más cara Más cara Hay unas de porcelana china Que están caras Están muy caras Yo no las he podido comprar Porque es una colección como de 30 piezas Hasta 48 piezas Y se me hace demasiado cara Digo, algún día va a bajar y la compraré ¿Verdad? O algún día algún alma caritativa se reencarará Regalársela No, digo, para que sepan aquí La señora Blanquita Ahí le preguntan luego ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Alguna festividad especial? ¿Navidad? ¿Año nuevo? Lo que sea A lo mejor se pueden mochar con una buena vajilla Lo que yo estoy viendo es que hay unas cosas maravillosas De todas las que trajo hoy Que nos compartió con tanto cariño Las que están hoy en esta mesa ¿Cuál es su favorita? Las favoritas Ay, pues son todas No hay una especial Las que me encantan Son estas jarras que me dio mucho trabajo conseguir ¿Esa? ¿Esa? ¿Y esta? Estas, la manzana La uva Sí, se me dio mucho trabajo conseguirlas Voy a traer la de la uva para acá Está hermosísima esta de uva La de sandía Aquí está una de sandía Qué belleza Yo le puse una vela adentro para que esté de relleno Que le sirva de algo también Sí, sí, sí Y la de plátano está muy bonita Mira Ay, qué belleza Y bien hecha Muy bonita Estas me encantan Las miniaturas pues todas Lo que son de flores me encantan las flores Y vegetales también Sí, vegetales porque me encanta la cocina Y trato de conseguir vegetales Además déjenme decirles que la señora cocina como ustedes no tienen una idea Es una delicia Y aquí yo veo una clásica de estas vajillas Que a lo mejor suena muy curioso Pero son las vajillas de la abuelita Todas las abuelitas tienen una vajilla con el filito dorado Que era la que sacaban en momentos especiales Sí, ándale Esta es la miniatura que es de porcelana Esa me la consiguieron un amigo y me la trajo Y también esta está muy bonita Preciosa Porque también tiene el filo dorado Así es Sí Y ya cuando uno veía filo dorado era porque era fino el asunto ¿A poco no? Es cierto, sí, digo no Llegaba uno a la casa de las tías, de los abuelos Y sacaban siempre en el momento más especial La vajilla con filito dorado O los cubiertos de plata, ¿no? Los cubiertos dorados en oro Claro, claro Yo tenía una tía que todavía tiene sus cubiertos dorados Y siempre decía Ya sacaste tus cubiertos de oro Y me decía No son de oro, son de oro Para mí son de oro Pero luego se los llevan los elfos Exactamente Para que vea que les llama la atención todo lo dado Señora Blanquita, mil gracias por compartir Yo la verdad es Estoy muy contento porque Vimos coleccionistas de todo tipo aquí en el evento Pero realmente su colección Es de llamar la atención porque es rara Es diferente Y creo que no hay persona Y no hay nadie en este mundo Que no vea algo de esto y diga Wow, qué bonito Tuve mucho Me gustó el éxito que tuve con las personas mayores aquí ahorita Me gustó Vino muchas personas Y me preguntaron por qué esto Que por qué me dedicaba a esta colección Y les llamó la atención Y que en cuanto me vendes esto Y esto no lo vendo No lo vendo Porque no lo voy a volver a conseguir Pero mejor transmitirle a la gente ese deseo Porque también luchen Por hacer sus colecciones Y es muy satisfactorio cuando encuentra uno algo Sí, es muy bonito Porque cuando uno quiere algo Busca, busca, busca Hasta que lo encuentras y lo logras Y si no me alcanza el dinero Junto y hasta que lo tengo Pero obtengo lo que quiero De este tipo de cosas Señora Blanquita Muchísimas gracias por venir Por compartir con nosotros Y bueno pues Gracias por compartir con toda la gente Que vino al evento La verdad es que la pasamos de maravilla Siempre es una delicia Y bueno pues Seguiremos haciendo Más cosas interesantes La verdad es que ustedes Tienen colecciones Ya ven que en el programa No hablamos nada más De juegos y juguetes Sino de coleccionables De cualquier tipo Si ustedes quieren que conozcamos Por ejemplo su colección De lo que sea Contáctenos Platiquen con nosotros Y seguramente estaremos ahí Muchísimas gracias nuevamente Gracias a ustedes Nos vemos la próxima En otro evento maravilloso Con otra colección increíble Y con otras personas mágicas En este mundo Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables Desde la primera Expo Juegos, Juguetes y Coleccionables Pasión por coleccionar Juegos, Juguetes y Coleccionables